¿Has visto alguna vez a un hombre trajeado tirarse a una piscina? Bueno, ahora puedo darte la bienvenida a Finanzas para Mortales. Igual es una metáfora un poco exagerada, pero cuando comenzamos en este proyecto decidimos que de verdad queríamos mojarnos. Saltar al vacío para cambiar las cosas. ¿Qué cosas? Pues la cultura financiera. Sí, ya sé que hasta ahora hablar de finanzas era un tema soporífero. Por eso nos juntamos un grupo de interesados en el tema y comenzamos a hacernos algunas preguntas. Y descubrimos que saber por qué un agente inmobiliario mende antes su casa que la de sus clientes o que tienen en común un luchador de sumo y un profesor de escuela era también economía. Por eso decidimos crear Finanzas para Mortales. Un portal donde poder enseñar y aprender sobre este fascinante mundo que está en casi todo lo que nos rodea. Las nuevas tecnologías ayudan mucho con todo esto. Ahora podemos comunicar mejor y también podemos tener muchos puntos de vista diferentes. Dialogar, enseñar y aprender. La red ha dejado de ser un canal de comunicación para convertirse en un lugar. Por eso queremos distinguirnos con una nueva visión. Nuevas premisas para una nueva economía emergente. Más ética, con mejores ideas, mayor sensibilidad, marcada por la volumilización. Pero bueno, no más rollos. Dejadme que os muestre en menos de un minuto que es exactamente Finanzas para Mortales. Dos grandes secciones para que encuentres rápidamente lo que te interesa. Comprende la economía. Entérate de la actualidad. ¿Qué está pasando hoy y cambiará el mañana? Descubre quién es quién. Personas con ideas y proyectos que mueven el mundo. Mira la economía con otros ojos. En el humor, en el cine, en el arte. Y verás que está en todas partes. ¿Qué mide el índice Big Mac? ¿Qué país tiene el índice de felicidad más alto? Explora hasta dónde llega la economía y sorpréndete. Entiende por fin tus finanzas y la mejor manera de gestionarlas. ¿Qué es el suelo y el techo de una hipoteca? Pregunta todo lo que quieras saber y aprende sobre la economía cotidiana. Sumérgete en Wikifinanzas. Entiende conceptos económicos en un tuit y encuentra un montón de herramientas que te harán la vida más fácil. Participa en la conversación. Plantea tus inquietudes. Localiza tendencias y propon todo lo que quieras para que entre todos consigamos construir algo parecido a un manual de supervivencia para el mundo de hoy. Nuestro plan es construir juntos. Y queremos llevar la información accesible, fácil e incluso divertida a todo el mundo. Si te animas a entrar a echar un vistazo, seguro que la economía ya no te parece algo tan aburrido. Pero평. No te aparece algo tan aburrido. Lo que no vó está 행복o. Cuento así. No te parece algo tan aburrido. endoro.